Sevilla Para vestirlo de azul Andando a su cuerpo en Triana Y la luna en Santa Cruz Sevilla tiene un color especial Sevilla sigue teniendo su puente Que sigue volviendo a sal Me gusta estar con su vente Sevilla tiene un color especial Sevilla sigue teniendo su puente Que sigue volviendo a sal Me gusta estar con su vente Sevilla tan cariñosa Tan morena y tan gitana Tan morena y tan hermosa Sevilla enamora al río Y hasta San Lucas se va Y a la mujer de Pantilla Le gusta verla pasar Sevilla tiene un color especial Sevilla sigue teniendo su puente Que sigue volviendo a sal Me gusta estar con su vente Sevilla tiene un color especial Sevilla sigue teniendo su puente Que sigue volviendo a sal Me gusta estar con su vente Sevilla, tú eres mi amante Misteriosa reina mora, tan flamenca y elegante Sevilla enamora al mundo, por su manera de ser Por su calor, por su feria, Sevilla tuvo que ser Sevilla tiene un color especial Sevilla sigue teniendo su fuerte, me sigo riendo ya Me gusta estar con suerte Sevilla tiene un color especial Sevilla sigue teniendo su fuerte, me sigo riendo ya Me gusta estar con suerte Sevilla tiene un color especial Sevilla sigue teniendo su fuerte, me sigo riendo ya Me gusta estar con suerte, me gusta estar con su fuerte Sevilla tiene un color especial Sevilla sigue teniendo su fuerte Sevilla sigue teniendo su fuerte, me sigo riendo ya